Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a continuar con el diseño en esta planta alta es un diseño de casa en dos niveles y bueno es para un terreno de 8 metros de frente por 25 metros de fondo sigo con la planta alta en este momento voy a diseñar ya las recámaras que van aquí en esta planta alta vamos a llegar por esta circulación vertical que son las escaleras aquí vamos a llegar y ahora en esta parte vamos a tener dos recámaras voy a dar 3.5 3.5 de distancia para este muro enter enter punto 15 de el espesor de mi muro ahí voy a darle así punto punto 6 bien para que tenga un gran closet aquí punto 6 enter enter este 3.5 3.5 enter enter punto 15 a ver ahí este esto está muy largo entonces a ver realmente le voy a dar punto 9 esta es la medida que me va a mandar aquí punto 9 enter enter punto 15 bien ahí está y voy a cerrar esta línea la voy a voy a alargar estas líneas ahí perfecto aquí con esto voy a cortar ahí está si entonces voy a colocar aquí la puerta punto 9 ahora vamos a cortar ahí abrimos de esta manera voy a colocar aquí una puerta como como esta voy a voy a copiar voy a copiar esta puerta a partir de aquí de esta manera ahí está si entramos aquí va la cama vamos a poner la cama de una vez tengo una cama aquí ya configurada voy a tomar esta recámara y aquí le voy a dar clic copiar me llevo mi recámara y coloco así mi cama en esta parte ahora aquí voy a cortar clic derecho y corto verdad voy a mover esta línea punto 1 voy a cortar y voy a cortar y aquí va una ventana que de una vez voy a colocar así con esto con esta herramienta de rectángulo voy a dar aquí un desfase de punto 05 y recorro mi ventana ahí en esa parte aquí ya tenemos la primera recámara de nuestra planta alta donde tenemos aquí del vestíbulo pasamos a acceso cama y aquí tenemos un closet de 60 centímetros vamos a verificar de cuánto nos quedó esta recámara funcional colocamos aquí tenemos 410 en este sentido y luego aquí tenemos 395 metros de closet tenemos punto 60 y libres tenemos 3.5 perfecto 410 3.5 y 60 de closet por 395 aquí tenemos esta ventana que tiene 2.80 metros y aquí la puerta la puerta normal y estándar de 90 centímetros esta es la recámara ya diseñamos la primera recámara de planta alta y vamos en el siguiente video a seguir diseñando las demás recámaras con su baño completo entonces acompáñame en el próximo video porque vamos a seguir con este diseño en planta alta para Hood special la boca y la boca